Hola, ¿qué tal? Venga, que hoy me vengo con un vídeo de puro mountainback y es porque vamos a probar una bicicleta de montaña, una bicicleta de montaña que además es única, es única no sólo por la marca sino que además esta marca permite que tú la puedas configurar como tú quieras, puedes hacer el montaje que tú desees o puedas y hacer una bicicleta pues eso, haciendo honor a su nombre, Única. Bueno, pues estoy con Josep María, creador de la marca Única y bueno, Josep María, veo aquí todas sus instalaciones, un lugar muy interesante para los amantes del ciclismo. Bienvenido Marc a nuestras instalaciones de Única Vice. En tu visita lo que te vamos a ofrecer es ver una fábrica de bicicletas en pequeñito, entonces lo que ofrecemos pues es la fabricación de una bicicleta a la carta, tanto en componentes, en decoraciones y hacer la bicicleta de tus sueños. Veo cuadro carbono, titanio, principalmente o únicamente. No, únicamente de momento hasta día de hoy, por tamaño de empresa pues trabajamos el carbono y el titanio. ¿Titanio es sólo para el gravel o hay bicicleta de montaña? A ver, ahora mismo sólo utilizamos para gravel y en proyectos ahí pues el dibujo están las de montaña en en titanio, tanto una rígida como una doble, pero a día de hoy por tamaño de empresa de momento lo tenemos ahora centralizado en el gravel. Luego veo que Única no sólo se conforma con hacer cuadros, veo que también hay una serie de componentes con el nombre de Cisne. Cuando pensamos en la marca de bicicletas, la idea era que todo el montaje de la bicicleta fuera única. Manillares, ruedas y esto pues ha hecho que la bicicleta sea única. Con el tiempo pues la gente pues que ha visto que hacemos ruedas bien montadas, pues nos han ido pidiendo ruedas. Para ir acercándonos a más público, pues hemos tenido que dividir lo que son los componentes en una segunda marca de componentes, de manera que la marca Cisne pues puede ser proveedor de otras bicicletas. Vale, podemos encontrar manillares, ruedas, tijas también. También ofrecemos el servicio de pintura a otras marcas, por ejemplo, reconstrucciones, reparaciones. Ajá. ¿También hay actualizaciones? ¿Hay posibilidad de que yo pueda hacer una actualización? Tengo una bicicleta que tengo buenos componentes, pero el cuadro ya, o tengo un rígido y quiero un doble, o viceversa. Correcto, podemos ofrecer el cuadro, el cuadro con ruedas, el cuadro con componentes, eso se puede hacer perfectamente. Incluso bicicletas únicas, pues ya más antiguas, se han actualizado, pues se han restaurado, se han pintado, se han cambiado piezas. No siempre hay que cambiar la bicicleta, a veces hay que actualizarla. Bueno, Amar, aquí tienes la bicicleta que te vamos a dejar estos días, para que te la pruebes. Es un montaje, digamos, ya de gama alta, con estos componentes carbono, manilla integral, roedas en carbono, es un montaje poco comercial, pero he de decir que Swiss también ha apoyado mucho a empresas pequeñas como nosotros. Entonces, bueno, confiamos plenamente en ella, es un material de precisión, yo creo que la disfrutarás. ¡Suscríbete! 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 Bien, pues aquí la tenéis. Se trata de la FS01 de Única, la bicicleta de doble suspensión de la marca. Es una bicicleta pensada para de alto rendimiento, pero que bien te puede servir para los fines de semana, porque la puedes configurar completamente a tu gusto y que se puede adaptar bien al presupuesto de cada uno. Deciros que aquí hay un montaje bastante premium, que luego os iré comentando, pero si entráis en su página web, podéis hacer una configuración desde unos sub 4.000, más o menos, pero incluso se puede bajar aún más. Incluso la marca te permite, pues eso, actualizar tu bicicleta, adaptando aquí, pues todos tus componentes. Bien, hablemos del cuadro. El cuadro es fabricado completamente en carbono, tanto el triángulo delantero como el basculante. El basculante es monopivote con una única violeta y un único punto de giro con el amortiguador invertido, el cual es de 45 milímetros. Eso, con la multiplicación y con la flexión de las vainas, conseguimos que tengamos una flexión de unos 100 milímetros en total. Es una bicicleta que viene montada 100 milímetros tanto adelante como atrás, por la horquilla, como podéis ver, una DT Swiss, la cual tiene un comportamiento increíble. Que sepáis que el cuadro se puede montar perfectamente con suspensiones de 120 milímetros. Bien, ya para acabar, tiene un ángulo de dirección de 68 milímetros, lo cual eso nos va a ayudar aún más a que podamos bajar con más seguridad. Bien, hablemos de las ruedas. Uno de los componentes más importantes si hablamos del comportamiento total de la bicicleta. En este caso, llevo montado unas ruedas de la marca Sislen. Sislen es la marca de componentes de Única, de la cual podemos encontrar el manillar, la tija y algún componente más. Y el neumático que me han montado es de la marca Vitoria. Es el Saguaro. Vaya nombre, eh. Es un Saguaro tanto delante como detrás. De 2,25 de ancho. Y las presiones que llevo colocadas para probar la bici. 1,1 bar delante, 1,2,3 detrás. Yo tengo un peso aproximado de unos 63 kilos, más o menos. Por lo tanto, es para que os hagáis una idea. Si le aumento más la presión del neumático, la bicicleta se va a sentir más rápida, amarradora, pero en cambio deslizará. Y como estoy estrenando los neumáticos, son nuevos, mejor llevar la presión un poquito más baja para que haya ese agarre. Bien, hablemos del manillar, que también es de la marca Sislen, de Única. Es un manillar, como podéis ver, con potencia integrada. Es toda una única pieza de carbono, lo cual aligera aún más el conjunto. El manillar me he sentido muy cómodo. Lo único que pasa es que mide 740, 74 centímetros. Yo tal vez lo cortaría un centímetro y medio por cada lado para sentirme ya como en casa, ¿no? Y porque me siento demasiado abierto y en según qué zona muy revirada, me he encontrado que he ido tocando un poquito los laterales. Pero aún así, bien, lo que hace que la bicicleta sea más controlable. Cuanto más abierto, más controlable. Cuanto más cerrado, pues cuesta un poquito más. Y sí, me ha montado una tija telescópica, una Bayoc de 80 milímetros. La verdad es que no la he estado usando mucho porque la geometría de este cuadro me permite jugar tan bien con la bici que apenas... Bueno, es que también no estoy acostumbrado a llevar una. Pero la verdad es que pinta muy bien. Y además, me está gustando para montársela a la Scott. Eso ya veremos en próximos vídeos porque me permite montarle la bolsa con todas las herramientas. De sillín me ha montado un SAX. Bueno, se siente cómodo. Tampoco he hecho salidas muy largas. Estoy haciendo salidas de dos horas y la verdad es que bastante bien. Es un poquito duro, pero bien, bien. Seguiremos probándolo. Bueno, el sendero es así. Es donde me noto el manillar demasiado ancho. Y voy con los brazos demasiado abiertos. Voy tocando a los lados. Eso sí no me engancho a alguna rama, ¿eh? Aquí hay mucha rama. Hay que cerrar los codos para pasar bien. Por cierto, comenté que en neumáticos llevo las Vitoria Saguaro de 2.25. Pero en tanto adelante como atrás. Pero lo que sí que no había dicho es que las llevo invertidas. La parte de adelante es favorable a rodar más rápido y la parte de atrás, al estar invertido, pues es fracciona mejor en las subidas y se agarra mejor también en las bajadas. Bueno, que se agarra mejor en cualquier situación. Como ahora. Bueno, lo cierto es que no sé si para qué sirve en esta bicicleta una tija telescópica, ¿eh? Porque realmente es que no hace falta. Esta geometría es perfecta para bajar. Y además el tema de suspensiones. Continúo diciendo, estoy, bueno, alucinado. No he comentado que lleva un sistema de bloqueo de tres posiciones. En una posición donde la suspensión trabaja al 100%. Por lo tanto, si llevas 100 milímetros completos y si llevas 120, completos también. Un intermedio que hace que quede la suspensión un poquito más dura, lo cual nos va a ir muy bien para rodar y, bueno, hacer según qué subida. Y completamente bloqueada. La bici queda, pero una bici completamente rígida. Bueno, continuamos exprimiendo las posibilidades de esta bici. Vamos allá. Cuarto día probando la única FS01. Y deciros que menos mal que me la han dejado probar varios días porque es una bicicleta que, bueno, varía un poco respecto a mi referente, a mi bicicleta, que es la Scott Spark. Y es porque, bueno, sí, es una bicicleta de montaña. O sea, tiene dos ruedas, manillar, una bicicleta normal y corriente. Pero sí que hay alguna cosa que le hace variar respecto a la Scott Spark. Y si hay algo importante es el retroceso de la tija, el sillín. O sea, el ángulo de la tija, el sillín. La Scott Spark, por ejemplo, estaría más echada para adelante. Estás echada más para atrás. Por lo tanto, bueno, pues hace variar bastante el carácter de esta bicicleta, ¿eh? Respecto a otras, es una bicicleta, pues, que se siente muy segura bajando. Es una excelente bajadora. Te sientes agresivo con ella. Tanto es así que os diría que cuando, bueno, si sois como yo, muy de titan, de éxito, eso es una bicicleta que cuando la pones en pista, rodar rápido, se aburre. Se siente aburrida. Ahí ya que busca el sendero escalonado, la trialera, las zonas reviradas, zonas con mucho flow. Ahí es donde te da batalla y te sientes por eso. Muy bien, muy seguro, ¿eh? Vale, esto es lo que le gusta. Escalones de aquí y raíces. Y venga. Eso sí, con la GoPro seguro que esto parece un pasillo de alfombra roja, ¿eh? Pero no es, ¿no? Vale, lo que sí que tiene es que curvando esas vainas más largas, a la bicicleta le cuesta un poquito llevarla. Y eso que está ya un poquito más pequeña que la que yo necesitaría, tal vez. Yo estoy siempre entre dos tallas, entre la S y la M. Y la que estoy usando es talla S. Es lo que a mí me gusta, por lo cual se hace mucho más maniobrar la bicicleta. Pues aquí ha de llegar una curva. A ver qué tal se mete. Sí, bien. Esta bicicleta le debería de costar un poquito. Vale, bien. Venga, vamos a chutarle, a ver qué tal corre. A ver qué tal acelera sobre el papel con esas vainas más largas, tan largas. Pues teóricamente tendría que ser un poquito perezosa. Y no señor, para nada. Para que veáis, tampoco hay que darle mucho caso a las medidas. Es lo que tú sientas sobre la bici. Y esta es súper divertida. Venga, aceleramos para arriba otra vez. A ver qué tal. ¡Vamos a darle caña! ¡Olé! Muy bien. A ver qué tal está esto. ¡Cablones! Bien. Veamos de cerca algunos aspectos estéticos del cuadro. Bueno, antes de nada, comentaros dos cosas. Una, que esta es la versión 2.0, es la del año 2022-2023. Ya hubo una versión anterior, el FS-01, que se diferencia en algunas cositas. Este es el más nuevo. Y comentaros que Unica, no sé si lo había dicho, no es artesano ni fabricante de cuadros de carbono ni de titanio. Hace sus diseños y los lleva, como tantas otras marcas, a fabricar a Asia y hace luego sus montajes. Dicho eso, si vemos el cuadro de cerca, podemos ver que el cableado es interno, pero el cable no entra por manillar y potencia como ahora hace muchas marcas, sino que entra por detrás de la pipa, tanto de un lado como a otro. Y se conduce el cable por todo el cuadro, pero se comunica por el basculante, por el exterior. Sale por aquí y comunica aquí para llegar ya hasta el freno. Eso lo comento porque sé que hay mucha gente que estas cosas les interesan o les importan. Hay quien le da más importancia y quien no. Luego, otro aspecto así. Este ya es más técnico. Decíos que el cuadro permite colocar ruedas hasta el 2.4. Esto es interesante por eso, por si te animas a hacer pruebas titán y necesitas neumáticos así anchos para ir por la arena o por la nieve. Pues que sepas eso. Es un cuadro que permite albergar neumáticos de hasta 2.4. Bien, pues ya me vengo aquí para pasarla por la báscula para saber esta bicicleta con todo este montaje qué peso tiene. Pero antes de nada, acabar de comentar cuatro cosas sobre el cuadro. Muchos de vosotros ya os habréis fijado de que tan solo puede llevar un único portavidón. Esto para muchos de vosotros va a ser un punto negativo. Sobre todo para los que practicáis un ciclismo de larga distancia o que hacéis carreras maratón, podéis echar de menos un segundo portavidón. Pero claro, el tipo de geometría de esta bicicleta con el amortiguador colocado así, pues ya sabemos que tan solo permite llevar un único portavidón. Un detalle, es una tontería, lo voy a decir ahora, pero a mí me ha hecho mucha gracia. Es esta goma de aquí, no sé si alguna vez lo habíais visto, que protege del polvo y de los golpes lo que es la fijación de la tija del sillín. Y la verdad es que está bastante curiosa, lo comento porque es que nunca la había visto. Me imagino que no es exclusivo de este cuadro, esto se puede poder colocar en cualquier cuadro. Pero bueno, lo comento porque me ha hecho gracia más que nada. Sobre el comportamiento de la bicicleta, he ido comentando prácticamente en todo el vídeo todas las bondades que tiene como bicicleta bajadora, la verdad. Y es porque es su terreno. La verdad es que se siente no solo muy cómoda en ese terreno de bajada, por muy difícil y escalonado que sea, sino que además al ciclista le ofrece muchísima seguridad. Y eso hace que sea el carácter principal de esta bicicleta. No por eso es una mala escaladora, pero sí que no es la mejor, desde luego. O sea, la balanza se equilibra más hacia ser una bicicleta para carreras tipo bike race, por ejemplo, donde sí, puedes haber grandes subidas, pero cuanto más complicadas mejor. Si es pista, se va a aburrir. Se va a aburrir porque ella lo que quiere es flow, subir, bajar, pero con agresividad. Y eso es lo que ofrece esta bicicleta, ese carácter. Entonces, sobre los componentes que monta. Frenos. Lleva unos Shimano XTR. Son unos frenos que conozco sobradamente porque los llevo montado en la Fatbike y son muy progresivos para este tipo de bicicleta. Yo tal vez montaría un freno tipo más Shimano XT, por ejemplo, para que tuviera ese agarre también un poquito agresivo, ¿no? Que iría más bien con el carácter de toda esta bicicleta. Pero esto es algo más bien muy personal, ¿eh? Cada uno tiene su manera de conducción, por lo tanto, eso es sencillamente algo que me ha parecido a mí. Sobre los componentes de la transmisión, es todo. El RAM es un popurri y lleva bielas. El RAM X01, el desviador y el cassette XX1. Lo único que echo de menos es un plato de 34 dientes porque lleva el de 32 y el cassette X10. Un 10.50 sobrado para ir a hacer de todo lo que tú quieras por la montaña. Algo que vale la pena nombrar es el tema de suspensiones, ¿eh? El DT Swiss R... ¿Cómo se llama? El F232 One, tanto delante como atrás. Tiene una suspensión muy agradable. Se hace controlar muy bien la bicicleta, sobre todo en golpes que van uno tras otro. Largas escalonadas, pa, 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 pa. La bicicleta enseguida va dibujando casi como una motocicleta, más que como una bici, ¿eh? Bien, hago un cambio de cámara para mostraros bien de cerca una cosa que a mí, a mí, ¿eh? A mí no me ha gustado mucho. Y es el sistema de control de la horquilla de suspensión, bueno, de las suspensiones, que lo tenemos aquí encima de lo que es el manillar. Yo normalmente lo uso aquí abajo y es mucho mejor, es más cómodo, ¿veis? El movimiento del pulgar es más normal. En cambio, subir el dedo hasta aquí arriba, empujar aquí arriba para hacer fuerza, que además hay que hacer bastante, ¿eh? Para cambiar lo que es la suspensión, si la queremos bloqueada o no, pues la verdad es que me ha resultado bastante incómodo, ¿eh? Y muchas veces, pues bueno, pues me liaba con lo que es el control de la tija telescópica. Bien, y ahora sí, he llegado el momento de saber el peso de esta única, teniendo en cuenta que lleva tija telescópica, pedales automáticos Shimano XT y un portavidón montado. Vamos a ver el peso. Y está en 11,290 gramos. Es un peso que no está nada mal teniendo en cuenta todo el montaje. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, o por lo menos que os haya resultado interesante. Y si es así, nos vemos en el siguiente. Venga, adeo, venga, va, que os enseño de cerca el peso. Venga, venga, va, que os enseño de cerca el peso.